¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog pospartido, en esta ocasión para el Reus contra Sporting de Gijón, 0-1 Copa del Rey. Antes de nada dirás tú, Elopi, ¿dónde estás? ¿Qué haces ahí? Bueno, básicamente tengo a mi padre en la habitación con ordenador allí y me vine para otra habitación a grabar. Un setup impresionante, como podéis apreciar, un fondo blanco, bueno, pues increíble, mágico. Como siempre os digo, si sois nuevos, suscribiros, si sois de los old school que ya estáis suscritos, partidlo a like. Y en lo que hay, manes, estamos en la siguiente ronda de Copa del Rey. Yo ya sabéis que suelo decir que, bueno, la Copa del Rey, a ver, es muy difícil que un equipo de abajo, o ya diría difícil que un equipo de la zona baja de primera llegue a rondes largas como para que llegue uno de segunda. Porque ya sabéis que esta copa está preparada para que lleguen los que tienen que llegar, los de Champions y tal, que empiecen más tarde y toda la movida. Bueno, la cuestión. Sí que es verdad que yo suelo decir que hay que centrarse en la liga y que tiremos la copa, lo que sea. Pero bueno, siempre te presta ganar, siempre te presta vencer, siempre te presta que estés en el bombo de la siguiente ronda. Y en esta ocasión, pues vamos a estar. Vamos a estar en la próxima ronda y, bueno, a ver contra quién nos toca. Antes de nada, ¿qué decir del partido? Para mí, puntos claves, evidentemente, los dos penaltis que fallen ellos, que son penaltis los dos. El primero, Wally y Quintero, yo no sé qué hacen ahí entre los dos. El segundo, Carlos Castro, que controla un balón mal y dice, bueno, pues me ha tuvido una levantada y pita penalti. El primer penalti fuera, el segundo penalti lo para Wally. Muy bien, Wally. Hizo un penalti y paró otro. No pasa nada, Wally. Wally, bien, Wally, bien, los nervios, eh, Wally, bien. ¿Qué más decir? Calavera, buen lateral, me gustó como jugó. Wally, bien. Xandao, Quintero, mmm, Bitlanes, que Vibera ven menos que ellos dos, pero bueno, ye normal. Xandao lleva parado muchísimo tiempo, Quintero tampoco lleva aquí toda la vida y tiene que adaptarse. Isma López, bien. Vergantiños, bien. Su función, ye cortar. Sí que es verdad que cuando se ponga a distribuir ves que la cosa no, pero bueno, no y es su trabajo. Pedro, bien. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más por ahí? El otro medio centro estaba Vergantiños con Pedro y con Álex López. Álex López, guay. Me gustó como jugó Álex López, incluso hizo un tiro desde fuera del área bastante bueno. Me gustó Álex López. Vigueras en banda izquierda, a mí no me convence. Pablo Pérez en banda derecha, a mí no me convence. Y Carlinos Castro arriba, pues hoy Bilu, un poco solo. Sí que es verdad que el equipo no jugó a prácticamente nada, pero no sé, no lo vi muy, muy, muy... No lo vi que tuviese nada, prácticamente. No tuvo un tiro desde fuera y un poco más. Vigueras en banda izquierda, a mí no me mola. Y Pablo Pérez, a mí me encanta de media punta, pero en banda derecha no me gusta, tíos. No me gusta. Los cambios, Nacho Méndez fue el que entró y metió gol. Muy Gómez entró, bueno, hizo lo que tenía que hacer. Y Barba, pues jugó 5, 10, 8 minutos y, bueno, tampoco tuvo mucho trabajo, hizo lo guay. Lo de los dos penaltis y realmente es que nosotros, en Viguera hizo una buena asistencia de cabeza en el gol, pero realmente no hizo mucho más. O sea, no hubo muchísimas ocasiones, así que yo me dé cuenta. No hubo mucho más peligro, bueno, ellos tuvieron algún acercamiento, algún remate, así que se paseó por delante y tal. Sí que es verdad que es injusto que ellos hayan perdido 0-1, porque con dos penaltis a favor y tal. Bueno, pues además uno falló a Álex Menéndez, que a mí decían a mi padre, digo yo, joder, podríamos haber perdido, ganado 1-2, y que hubiesen marcado el penalti Álex Menéndez, que jugó aquí y la verdad que hay un tío de puta madre. Y bueno, pues jodía, al final velo ahí todo embajonado porque hay un buen tío. ¿Qué más deciros por ahí, chicos? ¿Qué más deciros por ahí? Pues nada, estamos en la siguiente ronda, estamos en el tal, hay otros equipos que no van a estar. Bueno, lleno que hay, yo no digo nada. A lo mejor nosotros que en la próxima ronda que hemos eliminado, pero bueno, de momento vamos a jugar esa ronda. Y de momento creo que no fallamos ningún penalti, con lo cual el único que nos pitaron lo metimos. Tampoco está tan mal, se ve que tenemos el doble de eficacia, ¿no? Si nos pitaron uno y metimos y otros no. Bueno, ahora vamos a entrar en esos temas de doble y mitad y tal. Porque este sábado tenemos derbi en el templo, tenemos derbi en el molinón. Un partido más, son tres puntos, a ver si los podemos sacar. De momento tenemos siete de nueve y estamos en la siguiente fase de Copa del Rey. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que hoy con 11 jugadores no titulares, 11 jugadores, rotó todo el equipo, todo el equipo, completamente todo el equipo. Se ganó fuera de casa, sin pasar por Asturias, pasando días fuera, sin poder entrenar en el molinón, sin poder prepárate en tu ciudad deportiva, entrenando fuera, varios días fuera. Y los chavales cumplieron y lo hicieron de puta madre, o sea que poco más podemos decir. Ahora el sábado, lo dicho, el molinón va a estar lleno, va a ser un partidazo, va a estar un ambientazo de la Virgen. Y nada, a ver qué tal se da. Tampoco quiero hacer este vlog muy largo porque me apetecía hacer directo, aunque vamos a mirar a ver por ahí ahora. Son ahora mismo las 10 y 5, o sea, este vídeo estará para las 11, digo yo, más o menos. Con lo cual creo que no haré directo, ya os lo digo. Pero bueno, no os rayéis, volverán los directos y demás movides. Y nada, no sé qué más deciros, creo que el partido poco más puedo analizar. Sábado, próxima cita, 18 horas, molinón, el templo, a ver qué pasa. Nos vemos en próximos vídeos, como siempre os digo, suscribiros, dejar un buen like, darle a la campana y a ver si, yo qué sé, tío, si me dais vuestra opinión, si estáis contentos de pasar de ronda, si preferíais dejar la copa y centraros en la liga, si visteis que jugó muy bien uno o muy mal otro, alguien que digáis que vale mucho para titular, alguien que digáis que no tiene que ser nunca titular, lo que vosotros queráis, ahí abajo en la caja de comentarios los alseamos, ¿vale? Cracks de crex de crics de crocs de crux. Un brazo, yo a ver si he hecho al paisano de la habitación y me deja lo que estoy diciendo editar el vídeo, por lo menos, ¿sabes? Porque si no, a ver cómo edito yo esto, ¿eh? Si no, tengo ordenador. Venga, de este lado. Chao. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado